Música La tentación y la gloria también La que decide cuándo y con quién Papi prepárate Se acerca a la madrugada Y en el VIP Rodeada de oro y plata Y todos dicen I like it when you call me, mami I like it when you call me, mami Sigue así, sigue así Baby, no me I like it when you call me, mami Yo soy cada mujer fan de Susie Mova yesta que no se vencís Y poderosa que dona Fertitis Guys don't have any race in my knees On repeat, on repeat, on repeat Me gusta que me linda, mami